Nosotros acabamos de terminar un plan de vivienda de 60 unidades habitacionales por un sistema que se llamó el Compartir, entregamos 60 viviendas. Nosotros ese programa lo organizamos en forma conjunta con los vecinos, donde le hicimos a los vecinos pagar la mano de obra para hacer una vivienda diferenciada de mucho mejor calidad que las estándares que se hacían por el plan Solidaridad. Eso nos dio un barrio de excelentes características que ya lo entregamos y estamos trabajando en otro también de iguales características que son unas 50 viviendas aproximadamente. Ahora dentro del programa que nosotros cuando firmamos el tema de la policía comunal se nos otorgaron viviendas para resolver el problema de todos los policías que vivían en General Visiegas. En aquel entonces cuando se implementa este programa la idea era que el policía debe estar afincado en el distrito entonces para resolver esta cuestión se construían unidades habitacionales por el plan Solidaridad y nosotros tenemos entregando mañana 24 viviendas que nos va a visitar el subadministrador del instituto y estamos también avanzando en la firma de un convenio de unas 90 viviendas para construir en etapas en los pueblos del partido de Visiegas. Nosotros tenemos las características de que Visiegas tiene 9 pueblos y esto se nos hace dificultoso porque le damos 100 viviendas para Visiegas y cómo hacemos para resolverlo. Entonces bueno, en esta oportunidad estas 90 viviendas que nos han dado las vamos a asignar todas para los pueblos del partido. En este momento estaríamos firmando mañana para iniciar 20, esas 20 viviendas serían 10 para la localidad de Coronel Charlone y 10 para la localidad de Cañada Seca. Después hace poquito también acabamos de entregar un programa de vivienda de 50 unidades habitacionales, ya lo hicimos nosotros con presupuesto municipal y ahora 60 unidades que lo hicimos con presupuesto municipal y ahora estamos trabajando en una demanda más selectiva, más individual, con recursos propios para atender aquellas situaciones extremas, de gravedad extrema y estamos trabajando en todo el partido de General Visiegas. Gracias. 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 Gracias.